Tienes que poner... Estoy temblando, eh Mirad esta mierda Uh Mirad el león Que lo ve chavales, bienvenidos a un nuevo video Hoy es el día Hoy es el día, voy a tirar mi primer doble backflip Tengo miedo Tengo mucho miedo, es la verdad, es así Pero bueno, antes de empezar, lo que quiero hacer Porque hoy es un video en el que la juego bastante Va a ser peligroso Solo voy a pedir una cosa, solo una cosa Primero de todo, que todo el mundo se suscriba Osea, si eres nuevo, únete al Team Neil ahora mismo De verdad, por favor Empezamos con el video Buenos días Guapos Hoy os aviso, esto va a ser un vlog Como los viejos tiempos No es coña, voy a editar el video poco Porque tengo muchas cosas que hacer Y quiero hacer videos, pero no puedo estar 12 horas editando, es que es una locura Básicamente es la una del mediodía Y está lloviendo como nunca Quería yo ir con mis crocs, pero No, no, pobrecina Bueno, Anili, cuéntanos por qué Vas a editar menos el video Porque básicamente si queréis más videos Durante la semana, osea, yo quiero hacer videos Pero es que no puedo estar editando todo el día Y esto porque está mal puesto, espero Eso, chavales, que este video es como si fuera un instastory De Instagram, que me podéis seguir ahora mismo aquí Espera, a ver si me va No me va, un momento Aquí Eso, como si fuera un instastory, pero en video En cámara Así también me veis un poco a mi en la vida normal, ¿no? Sin tanta edición, en plan El vecino me está mirando mal, bueno No sé qué estoy haciendo, la verdad Bueno, una y veinticinco, tengo que irme ya Si no lo llevo Hay que calentar, chavales Además, si hacéis algo, como por ejemplo yo hoy Que me la voy a jugar, que la verdad Estoy pasando miedo Pues calentad, porque os va a servir Estamos ready Estoy en sitio Esto es la parte de la cama elástica La colchoneta, el trampolín, como lo queráis llamar Y hay una cosa que os quiero enseñar Porque esta colchoneta hace unas semanas se rompió Y ahora bota menos Mirad, mirad como lo han arreglado Básicamente se hizo un agujero Más o menos así Y han puesto hasta pedazo de tela para cubrirlo todo Lo que pasa es que la hemos probado y salta mucho menos Aún así se lo que diréis Nil, no pongas excusas para el doble backflip No, no, lo voy a intentar No es coña que tengo mucho miedo Nunca había tenido tanto miedo para hacer un truco Porque las dos veces que la he tirado Es como que me pierdo en el aire Tiro el doble flip, no sé dónde estoy Y no sé Lo que vamos a hacer un poco es Esta plataforma roja Enséñala, por favor Ya lo habréis visto más de una vez Vamos a intentar trucos de suelo Más que nada para calentar Para empezar a hacer algunos flips Porque hemos estado haciendo tonterías por ahí Pero vamos en serio A ver quién se puede marcar la mejor ronda Voy a probar mi primera rueda con backflip O sea, tipo gimnasia artística Lo que habéis dicho Lo que habéis dicho Rondada Sí, rondada, vale, vamos Voy a probarlo aquí en la cara elástica y luego le doy ahí Pero es que no sé, tío ¿Esa? ¿Y la técnica esa? ¿Sí? Dios, te lo juro, ¿eh o no? ¿Está guapo? Sí Lo voy a darle, va Voy a darle directo al suelo Sin miedo alguno Ya que hoy puedo morir con el doble backflip Voy a intentar dar esto, la rondada A flip, a ver cómo sale ¡Ese! ¡Ese! ¡Dios! ¡Dios! ¡Me he cagado, tío! Me he perdido en el aire Os meto un edit Queremos probar este Vamos a probar el truco de este El truco de ese de dar la vuelta en la pared Bueno, os lo voy a grabar de Alien de ellos dos Porque a mí Nunca me ha salido Me da miedo O sea, en cama elástica sí que me ha trago a hacerlo Pero aún así en pared Vale, eso Quiero hacer eso Me da miedo O sea, hoy va a ser un día de... De sacar mis miedos A ver cómo... Cómo me salto Vale, seguridad ante todo chavales Los que hagáis parkour Ah, por cierto Ahora que hablo de parkour Semana que viene O la otra Si veo que este vídeo es súper apoyado Y la gente que esté aquí escuchando esto Que lo comente Que diga... Alguna tontería ¿Quién? Hola Sí, comentad... Hola Voy a hacer un vídeo con los Watt Supongo que los de parkour sabréis quiénes son No digo nada más ¿Qué? ¿Entra cómo os hay? ¿Flipo algo o qué? No, sí, yo... Sí, 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 sí No es así sino hay que pillarlo como un poco desde abajo Bro, mira Tutorial express Bueno, vienes aquí Pones una mano aquí y una aquí Sí Para quitarte el miedo, ¿no? Entonces le das como si fuera la pared Vale, es buena miedo Aquí pierdes el miedo Después subes Y haces como si fueras Para tu lado humano O bueno, no sé cuál es Y pones una mano en plan así más recta y una para abajo Vale Saltas Y empujas Voy a probar la primera Olson ¿Así? Sí Que hago una rueda, tío Va, ya ¡Joder! Sin pensarlo, le vas a dar igual, Neil ¡Joder! He hecho un... He hecho un front, sí Tío, ¿por qué me voy para afuera, tío? ¿Puedo pongo las manos así? Sí Más tiendo... ahí Y unas... la de abajo, si puedes, son menos Joder, tío ¿Eso? Vamos a lo que hemos venido a hacer hoy Basta de tonterías Realmente... Estaba distrayendo mi mente Porque esta cosa me da... Miedo Voy a hacer el doble backflip Estos dos me van a tirar cosas aquí Supongo que colchones o algo A ver cómo sale Quiero todo el apoyo del Team Neil Chavales, os quiero... A full Vamos a preparar todo alrededor Porque me da miedo, yo que sé Caer y que pase algo por aquí O... A ver, que el backflip eso ya lo tengo dominado ¿Pero qué hace este hombre, tío? Mira abajo Es una piscina, tío Sí Va, una prueba y le da Dove... Pero... Joder, que miedo es nada Quiero decir Quiero... Así, foto para atrás. Si tienes brazos arriba... ¡Dios! ¡Yes! La has notado, ¿no? Sí. Espero con el vídeo transmitir el miedo que estoy pasando, eh. Que sintáis los nervios. Estoy súper rayado, tío. No entiendo esta mierda allí, eh. ¡Yes! ¡No! ¿Por qué te salgupas? ¿Qué te he dicho, tío? Cuando tu cabeza te diga no te salgupes. ¡No! Cuando te salgupes, no te salgupes. ¡Yes! ¡No! ¡Otra vez, tío! Tienes que poner... Estoy temblando, eh. Mirad esta mierda. Le voy a dar el último por el respeto a la vida, eh. Voy a ver esto, tío. Me duele la espalda. Me duele mucho la espalda, pero... Voy a darle el último. Espero que este vídeo sea lo más apoyado que haya en mi canal, o sea... Literalmente voy a romper todo. Me duele la espalda, tío. Me duele la espalda, tío. No puedo saltar, hermano. Sí. Se me... Raro, tío. No, no. No. No, no. Me duele la espalda, tío. Me duele, sí. ¿Quieres que llame a la ambulancia? 112. No puedo saltar más. Me duele la espalda, no es nada, ninguna excusa ni nada. La intención del vídeo era perder el miedo al doble flip, o sea... No era hacerlo hoy, sino intentarlo otra vez, porque la última vez me partí en ocho. Y no voy a forzarme para hacerme daño hoy, además tengo que hacer muchas cosas. Os lo dejo aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Si queréis más vídeos, suscribiros todo el mundo, por favor. Y nos vemos en el próximo vídeo, chavales. Muchas gracias por todo. Bang.